Este nuevo video Estamos en este juego de Roblox ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estamos con un amigo que se llama Brian Aquí estamos Hola Brian Hola Ven conmigo Me ha matado ¡48! Ya sé Pedro ¿48? Sí Ya me pasaste Brian ¡48! Yo también Este es para si es poderoso Que sé Espérame ¡Grande! 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 Ok, vamos Me loco tú Me loco tú, me loco tú Brian, me loco tú Te queda poquita vida Yo te protejo ¡Ah! ¡Grande! ¡Grande! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¿Qué nivel? Eh... ¿48 tú? ¿48? Es grande para mí Si hay grande ¿Dónde? Allá ¡Dámelos! Bueno aquí ¡Alguna grande! Bueno aquí vamos ¡49! ¡49! ¡Es que espérame! ¡Esperame! Ah, también a mí Bueno chicos Estamos aquí ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bueno, mira aquí está Bueno aquí estamos con Brian Mira, mira Mira, mira Mira, ya me pasa acá Hola Brian Dile, ahora me suscriptores ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tengo suscriptores ¿20? Ya sé, no tengo No me descansas ¡Ah! ¡Empezamos! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos! Sí, sí, pero espérame Nivel 40 ¿Tenemos o qué? 49 ¿Tenemos que encontrar grande? No, no mates a nada No, no mates a... ¿Por qué? No mates a nada No mates a nada Hasta que esté en tu nivel Bueno Bueno chicos Matemos, matemos, matemos Dame a mí, me lo toman 49 49 Hay una roja ¡Ah, es grande! ¿Dónde? Pues es para mí ¡Change! ¿Por qué siempre matan a un grande? Ya sé, acá ¡Otro grande! ¿Dónde? ¡Dos grandes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me lo toman! ¡Aquí hay muchas! ¡Me han matado! Bueno Decía más fuerte a la... Ah, entonces es fuerte pues Vamos a buscar a Brian aquí Mira que hasta, mira ¿Ya lo ven chicos? Me tardó mucho Voy a hacer... Ah bueno, iba a hacer un corte Bueno, Brian ¿dónde estás? ¡Un grande! ¡Dámelo! ¡Si encuentras grandes, dámelos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ahhh! ¡Tú es que... ¡Sin vuelta! ¡Que me espere! ¡Tengo que matarlo! ¡Moré! ¡Qué bien! Te... te dije que... Te dije que me espere, yo lo mato ¡Vámonos! 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 ¡Un grande! ¡Un grande Blue! ¡Vámonos! 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 Chicos que soy un perro ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya vieron chicos que soy un perro! ¡Hala! ¡Grande! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me locotón! ¡Mata ser grande! ¡Mata ser grande! ¿Dónde? ¡Pues acá conmigo! ¿Dónde estás? ¡Pues acá! ¡Ay no me ve! ¡Cincuenta! ¡Tú! ¡Cincuenta! ¡Espérame! ¡Nivel cincuenta! ¡Te ocupas! no puedo ser ocupada matando un grande 2 galletas son poderosas me mataron 51 por qué cincuenta y cinco damelos a mí no yo te voy a cargar 51 ya dame estamos aquí qué hacemos si estamos matando bueno aquí bueno amigos hasta aquí va a ser el vídeo bryant que te maten que te maten te voy a esperar bryant bueno bryant ven cuando empezamos arriba de la casa arriba de la casa ya sé no me importa muere 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 bueno ahorita voy bueno ahorita lo despedimos ya morí yo también mire como está mi cara bueno chicos ven 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 bueno hay que despedirnos bryant dile adiós a todos y nos vemos en el siguiente vídeo bye